Estándar de Lieja, con el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular, comenzó la campaña 2017-2018 de la Liga de Bélgica con empate 1-1 frente a Mechelen. El arquero Tapatío debutó de manera oficial con los Rouches y aunque ya recibió su primer gol, tuvo una buena actuación. Ochoa vio perforado su arco a los 7 minutos por conducto del serbio Stefan Dracic, quien se anticipó a la defensa y mandó la pelota al fondo de la red para el 1-0 a favor del Mechelen. No obstante, la respuesta del estándar llegó pronto cuando el portugués Orlando Sa logró el empate 1-1 por un error de la defensa tras un mal pase enviado al portero Colinco Osemans, al 8. Después de eso el resultado se mantuvo, pero el portero mexicano tuvo buenas intervenciones, pasados los 20 minutos atajó una acción en dos ocasiones seguidas para salvaguardar su meta. Memo y el estándar de Lieja sumaron su primer punto de la temporada en el AFAS Estadion Actar de Cacerne y el próximo viernes tendrán la presentación ante sus seguidores en un juego que promete, frente al Yenck. De esta forma el canterano, del América inició su aventura en Bélgica, su cuarta en Europa tras jugar con el Ajaxio francés y el Málaga y Granada españoles.